cómo están gusto de estar en un nuevo vídeo con ustedes aquí para hablar temas interesantes del mundo del comercio electrónico porque obvio como dice la descripción de este vídeo si vas a importar productos lo vas a querer vender y ojalá venderlos rápido o vender más cierto este vídeo es para ti y si también estás en el grupo grande de empresas de emprendedores de pymes hasta incluso grandes empresas que tuvieron que pasarse al canal web porque online o sea perdón presencial ya no se puede vender cierto este vídeo también es para ti ya porque porque todo el mundo hace vídeos de cómo hacer páginas web como si usar shopify o commerce jam seller todo eso pero nadie dice que es lo que tiene que tener la página para poder vender más eso lo vamos a desbloquear ahora vamos a hacer análisis en directo ya y si estás viendo el vídeo en vivo puedes hacer preguntas también y las vamos a ir respondiendo en línea como siempre les paso el aviso que si es primera vez que estás viendo este vídeo que estás viendo este canal este fanpage suscríbete o darle al botoncito like para seguir este contenido que te va a servir indudablemente y también te encargo compártelo porque hay personas que sin duda alguna también les va a servir no me cabe la menor duda bien mira lo que vamos a hacer ahora es analizar otros sitios donde están ahí las claves de todo ya porque porque no hay que inventar la rueda tenemos la gran ventaja de que nosotros por estar aquí prácticamente en el tercer mundo ya por mucho que digan que vamos en vías de desarrollo y todo lo demás estamos lejos todavía de esa parte entonces eso sí nos da una ventaja para las personas que están interesadas en crecer así como tú que por eso estás viendo este tipo de contenido porque en los países desarrollados si han aplicado todo si han hecho la pega si han hecho todos los estudios habidos y por haber para funcionar prácticamente de manera óptima entonces no hay que inventar la rueda vamos a revisar referentes ya sitios que son referentes del comercio del comercio electrónico en eeuu por qué porque en eeuu porque hay muchas ramas del del internet marketing o del diseño web del growth hacking donde se han especializado en en hacer que el comercio electrónico o sitios web puedan ser escalables y que puedan vender mucho más entonces han hecho trabajo de experimentación y de optimización para llegar a resultados que son realmente impensados en otros tiempos que tenemos que hacer nosotros nada más que copiar lo mismo que están haciendo ellos no necesariamente colocarnos creativos desde un principio siempre se puede hacer algo más a lo mejor tú y a ti después te transformas en en un en un genio del comercio electrónico se te ocurre alguna forma de poder vender un poco más pero mientras tanto para partir las bases están en lo que vamos a ver a continuación ya sus preguntas vayan dejándolas ahí en el en los comentarios cierto lo que están viendo el vídeo en vivo y vamos a ir solucionando las inquietudes al respecto vamos viendo vamos a cambiar de pantalla entonces de dónde vamos a extraer la información de acá de esta página ya que si te interesa un paréntesis yo les hace algunos vídeos atrás digamos si es que ha visto contenidos y he recomendado que el inglés es fundamental si quieres tener éxito en los negocios ya así que busque dónde aprender inglés porque yo por lo menos lo voy a usar bastante y vamos a ver cosas que son de eeuu por lo tanto vamos a ir traduciendo lo que haya que traducir aunque aquí no interesa hablar más de la estructura pero después si tú quieres aprender por ejemplo están sitios como este que es this fall que es un sitio especializado en entregar data entregar información importante estadística de un mundo relacionado con tanto con comercio electrónico como como ventas en general ya entonces es muy bueno este sitio y aquí el año pasado ya en octubre publicaron este artículo en su blog que se llama de top ten y comer sites in the u.s. 2020 ya los top ten sitios de comercio electrónico top ten en eeuu entonces de esto aquí está la lista de los 10 cuáles son para que tú después si quieres los puedes ver con calma mira basta que en google tú escribas esto mismo y this fault y te va a aparecer este artículo ya para que después lo veas tú con con calma van a aparecer los 10 sitios que cuáles son este lows macy's wayfair best buy target home depot claro que la página de home depot no lo puedes abrir acá en chile estos tipos tienen bloqueado esto para abrirlo desde acá etsy que ya es conocida y aquí ya nos vamos apuntando a la más a la más famosa digamos walmart ebay que no conoce ebay y por supuesto el rey amazon ya esta no la vamos a analizar ahora porque se alejan un poco de lo que uno hace ya cuando emprende o forma su empresa o es una pyme ya que es un negocio un poco más grande que un emprendimiento una micro empresa pero tampoco va a estar al nivel de un amazon porque hacer una página por ejemplo como la de amazon que por detrás tiene realmente un regimiento de genios y además mucha inteligencia artificial entonces no vamos a llegar a ese tipo de de detalle porque para eso hay que avanzar bastante más nos vamos a centrar en algunas del principio que ya las tengo abiertas acá entonces vamos viendo si tú armas o pides que te hagan un sitio web o lo haces tú tú puedes armar la estructura básica por supuesto que es en la página con su respectivo catálogo y su contenido ok lo que vamos a ver ahora son estructuras ya que son más o menos exitosas para las ventas y algunas prácticas que estas personas hacen que ayudan a que vendan más ya vamos a hacer el análisis in situ y tú vas a ir aquí abriendo posibilidades para tu propio sitio web ya para que si alguien por ejemplo ahí te vas a dar cuenta si alguien después te habla alguien que te vaya a hacer el trabajo del diseño de un sitio web o crearte un sitio web te habla de esto mismo desde un principio tú absolutamente ya sabes que la persona sabe lo que está haciendo te das cuenta que la persona realmente sabe lo que está haciendo sabe de lo que está hablando y por ende probablemente esté bien el precio que te esté cobrando ahora si viene alguien y te va a cobrar no sé 40 mil pesos 50 mil 100 mil 150 mil 200 mil pesos chilenos por una página web lo más probable es que sepa montar una página web pero de comercio electrónico poco ok esa es la diferencia entre saber lo que tú vas a ver ahora y pedir que te haga una página web ya eso es mira lo primero por ejemplo aquí en macy's ya ya tenemos un gran punto a favor eh apenas tú ingresas al sitio web te ofrece algo un pop up ya está en inglés no este está en español además reconoció el lugar físico ya el lugar geográfico donde está el visitante envío a chile bueno aquí ya 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 te está ofreciendo algo que tú debes toma nota toma nota que tú ya debieses tener en tu sitio web ya que te dice prácticamente suscríbete o regístrate cierto para recibir correos electrónicos y vas a tener un descuento de un 25% en tu siguiente compra ya 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 La invitación a registrarte a ti te genera muchos beneficios. ¿Por qué? Porque si has visto otros videos en los cuales yo explico cómo generar tráfico, son varias las formas de generar tráfico al sitio web, entre las cuales las principales, las más rápidas y últimamente muy efectivas desde la perspectiva de la segmentación, así como también por lo económico que resulta, es publicidad online a través de Facebook, Instagram, Google, etc. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa si en algún minuto ocurre algo así dramático y se acaba Facebook, se acaba Instagram, se acaba Google? Sería algo, aparte de trágico, digamos, porque estamos todos acostumbrados y prácticamente dependemos de estas plataformas, de estas bestias, estos monstruos, se nos acaban las posibilidades de vender online. En cambio, cuando tú invitas a alguien a que se registre en tu página web, eso por detrás está respaldado, digamos, en una conexión, una integración con un proveedor de emailing, de correo electrónico masivo. Entonces, la cuenta de correo y los datos que tú le pidas aquí, en este paso, a ese visitante, quedan para ti para siempre. Porque tú lo puedes colocar, por ejemplo, en MailChimp, que es lo que yo uso, o Clavillo, que ocupa muchas otras empresas también. Si bien quedan en este proveedor de emailing, tú los puedes descargar. Esas bases tú las puedes ir respaldando a diario, las bajas en un CCB y las guardas. Y entonces después, si, por ejemplo, se acaba MailChimp, se acaba Clavillo, tú puedes tomar esa misma base de datos y subirla en otra competencia, en un competidor de ellos, o a otra empresa que haga exactamente lo mismo. Entonces, este es un punto importante. Ojalá que a la entrada tú puedas motivar que el visitante, ojalá que llegue por primera vez, se registre y te deje tu correo. Su correo, no tu correo, su correo. Entonces, vamos viendo. Esta es la página. Si te fijas, bueno, Macy's es una tienda, hasta donde tengo entendido, bien antigua, ya en Estados Unidos. Y seguramente esto pasó a ser el canal online de ellos, que se transformó en una brutalidad. Entonces, aquí ya empiezan a mostrar todas las categorías muy, muy claro. Es una página que se dedica a vender, ¿cierto? Te ofrece información importante. El tema de registrarte, cómo funciona el envío mundial. Acá, por ejemplo, si tú vas a hacer tu página para vender en Chile, lo puedes hacer para explicar acá cómo es el tema del envío a regiones. Porque Chile tiene una geografía muy desgraciada, digamos, y cruel para los dueños de negocios de comercio electrónico con despacho a domicilio. Con despacho nacional, digamos, porque es un país más largo que ancho. Entonces, hay puntos que quedan demasiado lejos y se encarece todo. Pero bueno, la gente que vive lejos sabe que tiene que pagar más también. Entonces, tampoco es una limitante excluyente. Ya, aquí puedes ver, ¿cierto?, cuáles son las preguntas frecuentes en las compras internacionales. Y aquí está el footer, ¿ya?, en donde aparece toda la información de la empresa y cómo se compra. Y sobre todo, el término y condiciones, que son cosas que tú tienes que tener en tu página sí o sí. Para lo cual, dos recomendaciones cuando partes. Por ejemplo, aquí, mira, lo que dice el envío, ¿cierto?, la entrega, la política de devoluciones. Ese tipo de cosas que tú no sabes cómo, en principio, cómo redactarlas, de dónde sacarlas, todo lo demás. Simple, lamentablemente, que me lleguen las demandas si quieres, no importa. Vaya a un sitio importante en Chile, métase ahí, cópielo, péguelo en un Word y adáptelo a lo suyo. Ya, si usted está emprendiendo, tiene que ocupar todos los recursos disponibles. Cuando usted tenga dinero suficiente, haya generado ingresos para ya empezar a invertir, contrátese un abogado para que revise estos documentos y los adapte o los redacte desde cero, ¿ok? Pero en un principio no se estrese, no te estrese, anda, busca otra página, cópialo, pégalo y adáptalo. O sea, si va a sacar, no sé, defa la vela, no va a colocar que vayan a la oficina, a la tienda de ahumada, o sea, por favor. No, hazlo a conciencia, pero inspírate en eso, ¿ya? Todo este tipo de detalles que tienen que ver con cómo se entrega, la política de devoluciones, los términos y condiciones, etc. ¿Ya? Cuando tengas plata, velo con un abogado. Eso sí te lo recomiendo para que quede bien, bien, bien redactado como corresponde. Porque siempre va a aparecer un cliente complicado que te va a querer fregar. Sí, siempre. Bien, la página te lleva a todo lo que corresponde, a todo lo que hace, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a dar clic en la categoría mujeres. Que lo tiene con una imagen. Aquí, como estoy haciendo un streaming, ya, lo más probable es que se demore un poco esto acá. Ya, no se demoro tanto, qué bueno. Bueno, mira, aquí, segundo dato, ¿ya? Toma nota. Cuando tú tienes un sitio de comercio electrónico, de productos, ¿ya? Sobre todo de productos masivos con hartas categorías, esta barra de acá, esta barra lateral, ¿ya? O este menú lateral, como quieras llamarlo, esta sección siempre tiene que estar al lado izquierdo de la pantalla. Cuando tú tienes una página web que es de información, es un blog, es un sitio informativo, o es de otras características que no sean las ventas de productos, ahí tú colocas esta sección, digamos, al lado derecho. ¿Por qué? ¿Por qué para productos al lado izquierdo? Porque resulta que está comprobado por muchos estudios, ya, de gente que se dedica al comercio electrónico hace muchos años, que la vista del ser humano al visitar un sitio web, en un computador, por lo menos, tiene el... se mueve como una F, entonces, este, como F, como la letra, ¿ya? Como F de feo, de falso, de foul, como la F, ¿ya? Entonces, este vendría siendo ese palito largo de la F, y uno ve para el lado así, ¿ok? No te estreses, no busques tú la explicación científica de lo que te estoy diciendo, te estoy dando los tips para que después no te frustres por si es que tu página no vende, ¿ya? Yo te estoy dando los datos, y de hecho, lo más probable es que veamos coincidencias en los sitios acá, es lo mismo, de hecho, si tú te pones a pensar en los sitios que ya conoces de acá de Chile, como Mercado Libre, como Falabella, como Simple Ripley, como Linio, como la página de París, como la página del Jumbo, como prácticamente todos los sitios, ¿cierto? Tienen sitios de comercio electrónico de productos, tienen el menú, o este lateral, digamos, al lado izquierdo. No lo haga distinto, no innove, está estudiado, ¿vale? Y acá es donde tú tienes que poner prácticamente todo lo que sea de interés para tus visitantes. Ojalá todas las categorías, en que tienes que pensar siempre que la persona quiere llegar con los menos clics posibles al producto que estás buscando. Entonces, depende de qué sea lo que tú vendas, pero por ejemplo acá, estos tipos venden productos de marca. Entonces, si alguien está buscando una prenda de una cierta marca, quiere llegar a eso rápido. No empezar a hacer scrolling, que así se llama esto de pasar la página hacia abajo, hasta encontrarlo. Salvo que haya entrado, como decimos acá, a vitrinear, ¿ya? A mirar todos los productos. Ojo con eso. Bueno, y también todos los otros filtros que se le podrían agregar para hacer fácil su búsqueda, ¿ya? Como por ejemplo, dije, la marca, ver el tamaño, ¿cierto? La talla, el color, el precio, cómo lo han evaluado los otros clientes. Este dato es clave y por eso tú también lo encuentras, por ejemplo, en AliExpress, ¿ya? ¿Por qué? Por un principio, ya que está explicado en mis tres cursos, digamos, que hago, que tiene que ver con la prueba social, ¿ya? Una persona toma una decisión de compra mucho más fácilmente si es que ve, comprueba, que hay alguien más que tomó esa misma decisión antes. En este caso, por ejemplo, aquí, en esta prenda de acá, por ejemplo, que es la chaqueta esta de denim, de mezclilla, como quieras llamarle, tiene 72 reviews buenos. Esto a ti te da confianza para comprar. Simple. No tiene otra explicación. Entonces, si tú colocas esto acá y la persona quiere irse, como decimos acá, a la segura con la compra, esto le va a servir bastante. Y lo otro, que también siempre dentro del perfil del consumidor, del consumidor, hay personas que buscan gangas, que buscan ofertas, que están buscando precios. Y aquí tú puedes colocar los rangos de descuento, ¿ya? Hazle caso a Macy's. Mira todo lo que está haciendo. ¿Descuentos por qué? Porque también es otra práctica que tú tienes que tener en tu sitio web, que es hacer una estrategia de descuentos tal que incentive la compra inmediata. Cuando esto está publicado acá, está con el descuento instantáneo, ¿ya? Y si compras ahora tienes el descuento, si vas a comprar después, lo sentimos mucho, es probable que no esté. Esto tú lo debieses tener. Ahora, esa estrategia va acorde con otros complementos que también los vamos a estar viendo acá. Pero tú puedes aplicarlo, debes aplicarlo, de hecho. Ahora, mira, destrabando algunas cosas, otras tácticas perversas del comercio electrónico nacional y también el retail en general, digamos. Tú sabes que le colocan que están los precios en oferta y tú fuiste dos días antes, digamos, y estaba al mismo precio pero no decía oferta, sino que te colocan en el letrero oferta como que antes 180.000 pesos, ahora 150.000. Pero fuiste dos días antes y siempre estuvo a 150.000, ¿cierto? Sí, eso pasa. Tú tienes que tratar de que esto sea mucho más honesto, ¿ya? Y cómo lo puedo hacer más honesto, que efectivamente le bajes el precio a un producto para que sea atractivo, pero tienes que tratar de hacer que la transacción global sea mayor. Eso puede hacerse de distintas formas, por ejemplo, tienes un 20% de descuento en esta prenda llevando también otra, ¿ya? Que eso también lo hacen en el retail. O después, cuando vaya a comprar, colocarle otros complementos atractivos que eso lo vamos a ver cuando agreguemos esto al carro, ¿ya? Para que puedas hacer algo que se llama upselling. Lo vamos a ver, mira. Ya, bueno, aquí sacamos el dato referencial, digamos. Menú a la izquierda y las fotos grandes. Se entiende perfectamente de qué se trata el producto. No genera dudas, nada. Entonces vamos a ir a ver esta misma chaqueta denim o de mezclilla, como quieras llamarle este blazer. Y vamos a revisar cómo está el producto descrito. Bueno, esto también lo de las fotos es clave. Cuando alguien parte su sitio web, tiende a ocupar, otro tip, otro tip. Tiende a ocupar las fotos de la empresa donde compró. Por ejemplo, si compraste el producto en Alibaba, tiendes a ocupar la misma foto o buscas el mismo producto en Aliexpress y ocupas las mismas fotos. Es válido en un principio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de las fuentes de tráfico, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que dentro de las fuentes de tráfico, Google detecta que la imagen que tú estás usando es una imagen que ya está en otros sitios web. Por ejemplo, todo el mundo que hace dropshipping ocupa la foto de Aliexpress. Entonces ya está en todas partes. ¿Qué pasa con eso? Que Google dice que Google es el principal motor de búsqueda y que es parte vital para una de las fuentes de tráfico, que es el tráfico orgánico. Es decir, tráfico por el cual tú no pagas para que llegue gente. Ya para que lleguen visitantes. Sino que Google te muestra en la primera página, en la segunda página, dependiendo de cómo te posiciones ahí. Si ves que esa imagen y los textos se están ocupando en todas partes, ¡pum! Castigo. Chao. Y te tira para la cola y vas a perder la posibilidad de vender de manera orgánica, digamos, de tener ese tráfico orgánico. Ese es un aspecto, digamos, que te puede generar una gran complicación. Y lo otro es que se ve muy poco profesional. Se ve poco profesional. Y eso te va a generar también complicaciones, digamos, de confianza, con la persona que está visitando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar un fotógrafo especialista, digamos, que saque fotos con un fondo blanco, iluminado, bonito, o bien tú invertir, depende cuál sea el producto que estés vendiendo, ¿cierto? Tú invertir en alguna... Hay unas cajas blancas luminosas, ¿cierto? donde tú puedes colocar tus productos cuando son más pequeños y sacar tú la foto y sacarlas bastante bien. O sea, de hecho, con un teléfono de alta gama ya puedes sacar una foto bastante, bastante decente, ¿ya? Así como también hacer un video. Tú vas a encontrar por ahí... Es probable que hasta el Mercado Libre o el mismo AliExpress vendan plataformas que giran. Entonces, por ejemplo, tienes un producto y vas dando la vuelta y después tú puedes colocar aquí ese clásico... Esa clásica imagen que con el cursor vas dando vuelta el producto para verlo por todas partes. Todo eso lo puedes hacer tú también. Es lento, es trágico, es harto trabajo, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿ya? Por eso acá los gurús de esos que... Dinero fácil, chao, para la casa. No existe eso. Bueno, sigamos. Mira, aquí tienes toda la descripción completamente clara y precisa. Está en inglés, están los colores, están las tallas. Lo que siempre es útil, que ustedes lo deben haber visto, es una muy buena práctica, ¿cierto? Es colocar esta carta con los tamaños. Ya sea para prendas, para ropa, cosa que... Con esto tú minimizas la posibilidad de tener devoluciones. Porque las devoluciones tienes que hacerte la idea que prácticamente siempre van a ser por cuenta tuya. O sea, tu cliente te devuelve un producto y va a ser por pagar. O sea, va a ser un costo tuyo recuperar eso. Entonces, mientras más claro tú coloques en tu página web los tamaños de las cosas que estás vendiendo, menos posibilidades va a tener el cliente de equivocarse con lo que está comprando. Así que, ojo con eso. El botón. El botón. Mira, aquí el agregar a la bolsa, que dice Add to Back, nos dice Add to Car, que es como agregar al carrito, como dice siempre. Porque Macy's era una tienda así como un París de acá, o un Falabella. El botón en rojo destaca del fondo. Tiene un contraste interesante aquí con el fondo, por lo tanto no te vas a equivocar con cuál es el botón. Eso también es algo que se ve. Muchos detalles. Aquí te avisa si es que tienes ofertas especiales que las puedes ocupar en el momento. Por ejemplo, aquí dice que tiene un 25% de descuento usando el código MOM. O sea, ¿qué pasa con esto? La persona llega acá y dice, chuta, entonces voy a comprar inmediatamente, copio el código y lo agrego y lo uso. Y ya tengo un 25% de descuento. ¿Por qué? Porque el Día de la Madre se acaba esta semana. Estoy haciendo este streaming ahora en mayo. Precisamente tres días antes del Día de la Mamá. Y aquí aparece todo lo que se excluye. Clarísimo, nadie puede reclamar. Y acá abajo te aparece cuáles son, te repasa, digamos, te advierte una vez más cuáles son las condiciones de envío y devoluciones. Si tú quieres hacer las cosas bien, ya con tu catálogo de productos, ¿cierto? Y con la descripción de tu producto, entra a Macy's.com y toma todo lo que está acá y trata de hacer exactamente lo mismo. Detállalo de esta manera, porque estos tipos tienen también regimientos, ejércitos de gente, de cabezas pensantes que llegaron a esta conclusión para ofrecer los productos teniendo la menor cantidad de problemas posibles en la post-venta. Hazlo. Y además que una persona que entra, lee todo esto y queda sumamente claro, o sea, compra. Ahora, eso es sumamente importante. Mira, ahora vamos a hacer el siguiente paso que es agregar al carro. Ah, mira, ¿te acuerdas lo que te dije de la prueba social? Aquí aparece que 4.094 personas compraron este Blazer. Eso también te da para pensar que el producto debe ser bueno porque harta gente lo compró. Ahora, si alguien está buscando exclusividad, claramente este no es el producto. Pero parece que en Macy's no es para, no es un Zara. Mira, vamos a agregar a la bolsa. Ahí está en la bolsa. ¿Qué va a pasar aquí? Ya, otras buenas prácticas como esto que está acá abajo. Aquí te dice que los clientes que compraron este Blazer también compraron esto que está acá abajo. ¿Ya? Entonces tú le colocas acá abajo otras alternativas para complementar la compra. Esto se conoce como upselling o como crossselling. Depende de cuál sea el tema que estés haciendo. No importa. Colócale más productos acá. Y también con algunos códigos o algo con descuentos, digamos, para que se motiven a hacer esta compra también. Esto tienes que tratar de que esté siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así tú aumentas el ingreso por transacción. Un indicador clave del comercio electrónico es cuánto es el ingreso por transacción, cuánto es el ingreso por visita. Y tú tienes que ir generando estadísticas de eso acá en Chile. Por eso tú estás en este canal y me encanta que estés acá porque tú te estás capacitando para diferenciarte de tus competidores. Indicadores claves, KPI o KPIs. Da lo mismo. Acuérdate, tienes que llevar una estadística de ingreso por visitante, ingreso por transacción. Porque con eso cuando tú lo vas juntando y lo vas viendo, vas viendo evolución. Y cuando ves una tendencia hacia la baja, te empiezas a preocupar y te motivas automáticamente para tomar acciones para poder empezar a vender más. Eso por un lado. Y cuando tú ves que en el gráfico esa estadística sube, te sientes pero de maravilla. ¿Ya? O sea, realmente te sientes gratificado. Gratificado por el gran trabajo que estás haciendo. Regístralo. Llévalo a tu Excel. Llévalo a un gráfico. Como sea. Pero es un dato que hay que mirar. Número que no se gestiona. O sea, que no se mira es un número que no se gestiona. Peter Drucker. Bien. Entonces, esto llegamos hasta acá. Y ahora si colocamos la opción. Mira. Esta diferencia. Ojo. Dice continuar comprando o ver en la bolsa y pagar. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que más te conviene a ti en este minuto si es que ya no tomó una opción de estas que está acá abajo? Llevarlo a que siga comprando y eventualmente se arrepienta o hacer una transacción inmediatamente. Los estudios dicen que lo más conveniente es que la persona se motive a comprar ahora. Por eso, el botón que dice View Back and Checkout o verlo a bolsa y pagar, digamos, está destacado. Está con el contraste y es el más llamativo. Entonces, no tientes a la gente para que siga viendo otro producto. Tientala a pagar. Vamos a dar clic aquí donde dice View Back and Checkout. A ver qué pasa en el siguiente paso. ¿Te das cuenta que para una prenda hemos llegado con pocos clics? No le hemos dado tanta vuelta. Menos clics, más ventas. Más clics, menos ventas. Y aquí estamos. Esta página ya es clásica. Ya es clásica. Te aparece todo lo que corresponde. Te aparece dónde ingresar el código. Por ejemplo, dice que vimos el MOM, la oferta. Y acá abajo te vuelve a mostrar más cosas. Esta es una excelente práctica. En el checkout o la pre-checkout, digamos, ya en la bolsa, en el carrito como sería habitualmente acá. Pero en el bolso, te coloca más ofertas especiales. Solamente ofertas especiales te colocó. ¿Viste? Y te coloca más productos y te empieza a tentar más con agregar aquí algo directamente. Con el botón rojo directo acá para agregarlo acá. O sea, sin pensarlo mucho. ¿Te das cuenta? Bien. Siguiente paso. Vamos al checkout. Mira, aquí también. El continuar comprando está, ¿cuánto se llama? Menos destacado, ¿cierto? Si quieres preguntar por algo más, está menos destacado. Lo importante es seguir incentivando a llegar al final del embudo. Llegar al pago. Y vamos a ver si aquí Macy's nos sorprende con otra propuesta de venta. No creo. Aquí ya debiese ser para ingresar la tarjeta y todo eso. Ahora sí que se puso más lento, pero no en la página. Ya quiero destacar eso, porque alguien va a decir. Oye, entonces las páginas tienen que ser rápidas. Esta página fue muy rápida, pero estoy haciendo un streaming. Esta está en vivo. Entonces, la banda ancha de ese proveedor en Chile que tiene tres letras. Usted sabe que... Usted sabe cómo es. ¿Para qué le vamos a decir cosas? Que es el que tengo acá. Porque es donde vivo yo. Camino al campo. El proveedor que tiene más megas. Ahí está. Viste? Usted ingresa sus datos y paga. Chao. Ahí estamos. Aquí ya no ofreció nada más. Viste? Vimos todas las prácticas de este sitio. Ya que son muchas, muchas muy buenas. Vamos a ver ahora en la siguiente, que es Wayfair. Si es que se repite lo mismo. Ahí me propone registrarme directamente con mi cuenta de Google. Mira, acá también. No tiene un pop-up. ¿Ya? No tiene un pop-up. Pero tiene acá arriba, ya, esta banda. En donde te dice que si te registras, ¿cierto? Vas a tener... No te dice nada. Dice registrarte. Te está avisando solamente aquí que envío gratuito sobre 35 dólares. No he dicho nada. No he dicho nada. Borre esa parte, señor director. Corte esa parte. Ya. Pero aquí no hay pop-up. Salvo que se haya abierto cuando abrí la página antes del video. Pero mira. Vamos viendo estructura. Acá arriba tiene todas las categorías, ¿cierto? Te muestro la primera... La primera... Gran orden, digamos, de las categorías. Que tú lo despliegas así. Hacia abajo. Acá. Porque aquí está hacia abajo. Lo vas a encontrar también en distintos sitios. Porque este es el home. ¿Ya? No estás en una página de catálogo. Es el home. Entonces aquí ya te muestra dónde tú tienes que ir. Porque acá también te encuentras con estas cosas así. En Mercado Libre. En PC Factory. En algunos de acá. ¿Ok? Y acá al final te... En este botón que está... Que está destacado. Ya. Con otro color, ¿cierto? Sale. Es decir, ahí están las ofertas. Si alguien anda buscando las ofertas, se va directo para allá. Pero mira. El menú de la página sí está al lado izquierdo. El menú de la página sí está al lado izquierdo. Y está con este tipo de menú que se llama hamburguesa. Aunque usted no lo crea. Porque se supone que es un sándwich. Ya tiene como esa forma. Ya está previamente adaptado para la experiencia móvil. ¿Ya? Mobile. Como quiera usted. Para el celular. Entonces. No importa. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Todo tipo de productos que ellos ya están vendiendo. Aquí está comprar por departamento. Es decir, lo mismo que estaba acá arriba en este menú. Pero aquí con imágenes. Porque hay gente que es más visual. ¿Cierto? Necesita ver. Aquí también tiene más productos. Tiene una opción para ahorrar. Porque tiene convenio parece. Con una tarjeta de crédito. Hay como una CMR de Wayfair. Aquí hay distintas ofertas. ¿Ya? O distintas posibilidades que sean más baratas. Por ejemplo, también parece que tienen algún modelo de suscripción. Puede ser con cajas, con productos. Algo que puedes hacer. Aquí tienes para filtrar. ¿Ya? ¿Y qué más aparece abajo? Aquí puedes ir viendo ideas. O sea, estos tipos también es probable que tengan contenido. ¿Ya? Lo cual también es bueno. Hay gente que necesita, por ejemplo, si es de decoración. Tener idea de cómo decorar su casa. Por ejemplo, algún ambiente. Ahí puede tener contenido. Que eso también es sumamente útil. También están las explicaciones de todas las cosas que ellos hacen. O te advierten, digamos. O te explican. También está. Tienes que colocarlo. Aquí esto no me gustó porque está como más simple. Ya sé el primero en saber sobre las nuevas ofertas. Debes saber algún incentivo aquí. Como estaba en Macy's. Y aquí, de nuevo. En el footer están todas las cosas que tienes que... También considerar, ¿viste? La política de devolución. El centro de ayuda. Aquí hay reportar si es que tiene algún problema la página. Esto también es súper importante. Porque si alguna persona tiene algún inconveniente con la navegación. Sería bueno que te dieran feedback para que tú lo puedas corregir. Porque si nadie te dice nada. Y tú que estás como emprendedora o emprendedor. Viendo miles de cosas al mismo tiempo. No te das cuenta. Y ahí puedes estar filtrando ventas. Se te están yendo. Entonces aquí tú le das la opción a una persona que te dé feedback. ¿Sabes qué? Cuando el sitio web en tal página pasó algo. Se quedó en blanco. Me tiró error 404. El producto no existe. No sé. Aquí te lo dice. Ya reporta un bug. Yo le dicen como que se metió una especie de bicho en la página web. Y está cuando te registras, ¿cierto? Tienes las cosas que se ha pedido. Está la cuenta. Hacer el tracking a la orden. El seguimiento. Una explicación respecto de lo que está pasando ahora. Estas son buenas prácticas que tú debieses seguir. O sea, cuando te pones a pensar qué coloco en el footer. Anda a ver a Wayfair o a Macy's. Y ve lo que colocaron ellos. Y trata de hacer algo similar. Ellos lo tienen sumamente estudiado. Datos de contacto, etc. Entonces vamos a ver qué pasa cuando seleccionamos una categoría. Y un producto. Por ejemplo, vamos a ver outdoor. No sé. Algo así como para el patio. Hamacas. Ya. Hamacs. Veamos qué pasa aquí. Vamos viendo. ¿Se abre o no se abre esta cosa? ¿Viste? Mira. Aquí repetimos las prácticas nuevamente. Al lado izquierdo, mira. Fíjate. Al lado izquierdo está todas las especificaciones. Igual como lo vimos delante. Características, color, el precio por ítem, etc. Ya. Está igual. Entonces ya uno empieza a confirmar que esta es una práctica. Cierto. Útil. Del producto. Esto también es muy importante. Esto se conoce en inglés como breadcrumbs o como migas de pan. Ya. Que es dejar el rastro. Ya. Que es dejar el rastro del... De dónde estás tú. Si llegaste aquí a Hamacas es porque estás en la subcategoría outdoor. Estás en las otras subcategorías en el siguiente nivel o nivel anterior outdoor y muebles de patio. En la gran categoría. La categoría general que es outdoor. Y acá también te da la opción que esto no lo vimos delante que es de ordenar los productos. Esto siempre está. Esto es como una práctica antigua. Cierto. Ordenarlo por recomendado. Por las evaluaciones de los clientes. Cierto. O por el precio. Tú debieses hacer exactamente lo mismo porque hay gente que por de pronto para alguna cosa está buscando o precio o calidad. O cuáles son los más... Puede ser los más comprados. Ya. Por ejemplo. Eso lo puedes tú también programar. Ok. Entonces vamos a ver. Si seleccionamos alguna. Seleccionemos esta que está con la... Esta que está con oferta. La primera. Ahí dice Quick View. Se abre en página encima, digamos. Ya con la vista rápida. Mira que bien. O sea. Te da una vista rápida. Te da dos opciones. Una es como mirar detalles. O sea. Mirar lo esencial, digamos. Y te da la otra que es para ver el detalle. Sí. Full details. Vamos a ver. Para seguir los mismos pasos del embudo. ¿Qué está aquí? Los detalles. El precio dice que está en oferta. También te aparecen las calificaciones, digamos, de los clientes anteriores. El botón, fíjate, que también contrasta. Fondo blanco, ¿cierto? El botón en los colores corporativos de Wayfair. Pero con un contraste importante. Ya. Tenlo presente. Para tu sitio. Para que motives a la gente a dar clic en ese botón lo más rápido posible. Nosotros estamos aquí navegando. Y no deben entender por qué en Chile tiene visita a este sitio. Aquí están todos los detalles del producto. Ya. Aquí están el peso, la dimensión. También. Pues esto no es ropa. Pero también es interesante que esté lo más claro. Porque este producto. La persona que está aquí. No está viéndolo en directo. Entonces tiene que ir con una huincha. Ir a medir en su patio, su jardín o donde quiera colocar esto. ¿Cierto? Si es que esta 132 pulgadas por 54 pulgadas realmente va a poder colocarlas en alguna parte. Y eso. Si lo mide previamente porque tú le colocaste los datos. Evitas que ese cliente después se transforme en un problema de postventa. Ya. En devolución, etc. Está todo ahí. Está todo detallado. Y si tienes preguntas. Mira. Esta persona. O sea. Esta página aquí te coloca la posibilidad de hacer conexión instantánea con ello. A lo mejor aquí hay un. Puede que haya un chatbot. No lo sé. Ya. Pero ahí se puede responder a algo. Ya. Te da más especificaciones. Etcétera. Y también lo puedes comparar con productos similares. Ya. Y aquí también te ofrece. Mira. Frecuentemente se compran juntos. Aquí está. Aparecen mesas de centro. Este. ¿Cuánto se llama? Como mecedora. Y aquí te parece que hay una chimenea a gas. Otra. Cojines para la hamaca. Etcétera. Etcétera. Más adornos. ¿Viste? También te propone vender. O sea. Que compres otras cosas. No sé. Claro. Alguien que viene con la intención de adornar su patio. Y hacerlo más cómodo. Viene y lo compra. Y aquí. Los reviones están muy buenos. Alguien tuvo alguna experiencia. No muy buena. Cuando esto pasa. Ya. Tiene que tratar siempre usted también de. De dar feedback. O dejar claro. En ese. Porque la gente. Más que ver esto. Se va a ir directo acá. Y para ver el mal comentario. De qué se trata. Entonces. Muchas veces. No tiene relación. Con el producto. Propiamente tal. Sino que tiene relación. Con la experiencia de compra. En general. Sobre todo. Con el despacho. Ya. Entonces. Hay que aclarar. Como respuesta. A ese. Review. Digamos. A ese comentario. Cuál fue la situación que ocurrió. Pedir las disculpas. Y todo lo demás. Cierto. Y cómo se resolvió. Ojalá. Cosa que los otros visitantes. Vean que. También hay preocupación. Por eso. ¿Se entiende? Espero que sí. De aquí están los comentarios. Etcétera. Está todo en la página. Si te das cuenta. Repetimos más o menos. El mismo patrón. De lo que vimos en Macy's. Esta página. Un poco más. Más básica. Que la otra. Sí. En todo caso. Veamos qué pasa. Cuando lo agregamos al carrito. Aquí sí es carrito. Se han ido juntando algunas preguntas ahí. Así que. Terminando con esto. Vamos a revisarlo. Aquí. Te aparece. Digamos. Agregado al carrito. Al lado. No tienes que ir a ver el bolso aparte. Lo cual también es bueno. ¿Ya? Porque aquí te dice. Revisar el carrito. No te mandó a esa página. Sino que sigues con tu producto acá. Te da la opción aquí. De las famosas garantías. ¿Ya? Que eso. Uno cuando compra nunca es bueno. Uno cuando vende. Es excelente. ¿Ya? Porque es una manera de. Aumentar el ingreso por transacción. Digamos. Con algo que tiene muy pocas probabilidades. De ser ejecutado en el futuro. ¿Vale? Coloquemos aquí. Check out now. Así es como que vamos a. A iniciar el proceso de. De la compra. Después me van a estar llegando. Publicidad de estos tipos. A cada rato. Al final de esto. Tengo un bonus. Ya porque les voy a mostrar. Una página que no solamente. Le voy a. Le va a servir de buenas prácticas. Sino que. Le va a servir para ver productos. Para vender acá. Así que atención. Eso no se lo mencioné al principio. Bien. La última página que vamos a revisar. Le va a servir para. Después. Ahí le voy a explicar por qué. Ahí hay datos frescos siempre. ¿Ya? Sí. Mira. Aquí hay algo que no te recomiendo. Que lo hagas. Este es un tip. Valioso. Me fui al check out. Di clic en hacer check out. Y me está pidiendo la dirección de correo inmediatamente. ¿Ya? Esto se llama fricción. Esto se llama fricción. Y cuando uno le coloca fricción al proceso de compra. Uno. Tengo que estar muy pero muy 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 decidido. Muy motivado para comprar ese producto. Para seguir con esto. Siempre tienes que dar dos opciones. Una. Comprar. Y registrándote. Como te está diciendo aquí. Para crearte una cuenta. ¿Ya? Y dos. Comprar como invitado. Nunca dejar una sola. Aquí yo sencillamente me voy a ir. Porque no voy a colocar mi correo acá. No voy a colocar mi correo. Por supuesto. ¿Ya? Así que vamos a pasar a ver. El siguiente. La penúltima. Target. Target. Mira este. Esta página. Tiene todo. Relacionado. Por la fecha. ¿Cierto? Con. El día de la mamá. Por supuesto. En Estados Unidos está igual. Mira. Tiene el menú arriba. Este ya es un menú más clásico. ¿Cierto? Menú superior. Donde están todas las categorías. ¿Cierto? Aquí. Está todo lo que vende. Mira donde están. Todas las categorías. Están al lado izquierdo. Y si yo coloco aquí. Donde está la. Las ofertas. Digamos. Algunas cositas. Para que sea más conveniente comprar. Ya se va abriendo más abajo. Pero el primero que colocaron. Queda al lado izquierdo. Dentro del menú de arriba. Y eso. No está hecho azarosamente. Que hay de nuevo. Y aquí está. Si es que lo puedes ir a retirar. O va a ser con envío. Pero este. El de las categorías. Lo dejaron acá. ¿Ya? Para hacer el efecto de la F. Primero que todo. Tiene aquí. Toda la información de lo que vende. En su home. Con énfasis en las ofertas del día de la madre. Principalmente productos para ellas. Aquí parece que tiene alguno. A ver. Hilton Carton for Tarly. Limited Time Collection. Plan and Access. Ah no. Para plantas. Tiene también esa. Ese tipo de productos. Podría para el patio. Aquí tiene colecciones. Digamos. Viste. Realmente tiene información. A ver. Veamos como. Como lo hacen ellos. Digamos. Cuando les llegan productos nuevos. A ver. Celebra cada día. Con Hurt and Hunt. Es una marca. Creada exclusivamente para Target. En colaboración con Magnolia. Este. Toda una línea nueva de. Ah. Pero mira. Esta muchacha aparece en el canal Discovery Home and Health. Ya. Es decoradora. Ya si no me equivoco. Aparecen algunos de los programas ahí. Que yo veo con mi señora. Con Claudia. O sea. Me imagínate. Si tú tienes. Algo así. Una línea de alguien famoso. En tu tienda. Esto es lo mejor que te puede pasar. Porque. Para llegar acá. Estamos viendo. No solamente sus productos. Sino que pasamos también. Por los productos anteriores. Lo cual. Hace que yo tenga. Me quede en la memoria. Más cosas también. Y. Y esto le da bastante peso a la página. Le da bastante peso a la página. Porque ese canal. Es un canal que está en el cable. Digamos. Pero en Estados Unidos. Es muy. Muy. Muy popular. Acá también. Muy interesante esto. ¿Viste? Vamos a devolvernos. Mira aquí. Si yo quisiera devolverme. Y esto debiese haberme dado aquí. La famosa amiga de pan. No me la dio. Ahí tiene una oportunidad de mejora la página. Porque. Me voy a tener que devolver con la. Con el buscador. Con el navegador. Digamos. No. No es la idea que eso ocurra. Yo debí haber. Podido devolverme. En esta navegación. Con el mismo. Aunque aquí está. Aunque estoy alegando. Por las puras. Porque aquí está la. Aquí está la amiga de pan. Mira. No he dicho nada. No he dicho nada. Perfecto. Ya. Vamos a ver algún producto. A ver cómo es el proceso acá. Porque. Si te fijas. Estamos repitiendo el patrón. Entonces. Esto te ratifica. Lo que estamos hablando. De. El menú en la F. Cierto. Hacer upselling. Hacer menos clics. Para llegar a alguna. Para llegar a la compra final. Cuando llegas al. Tanto al bolso. Como al. Al catálogo. Del producto. La descripción del producto. Colocar posibilidades. De aumentar. El ingreso por transacción. Y en algunos casos. Vimos también. Que al final. Al final. También te está ofreciendo. Otros productos. Así que. Lo que vamos a hacer. E ir a alguna categoría. Para revisar. Cómo está eso. Esto. Por ejemplo. A ver. Día de la mamá. Para ver. Que están vendiendo. Para el día de la madre. Porque esto también. Te da ideas de negocio. Aquí. Muchos de ustedes. Están también. Alertas. A qué productos. Pueden vender. Así que. Que están vendiendo. En Target. Es un. Referente. Es una inspiración. Ya mira. Aquí venden. Max. Venden tazones. Y aquí hay más productos. Por ejemplo. Veamos que hay. Pijama. Más sorpresas. Para ella. Sobre todo. Pijama. Porque. Ahora con. Las cuarentenas. Y todo eso. La gente está encerrada. Y. Cuánto se llama. Hay gente. Que ya no se viste. Ya. No se compra. La ropa de. De. Cuánto se llama. Para salir. Mira aquí. Batas. Mucha gente permanece en bata. Ya aquí. Vamos a ver aquí. Las batas. A ver. ¿Qué nos muestra? Si nos muestra un catálogo de eso. Está pensando. Está pensando. De paciencia. Mira. Y aquí entramos ya. El catálogo de las batas. Ya se. Hacemos hartos clics. Para llegar a las batas. O sea. Si hubiese llegado acá. Buscando batas. Como que era mucho. Pero bueno. Es una página. Que seguramente. La experiencia. El usuario. Ya está acostumbrada. Digamos. Y está hecha. Para ver más. Mira. También. Bien. Al lado izquierdo. Todos los detalles. Todos los detalles. Si lo puedes retirar. En el local. Si lo puedes comprar. En el local. Si tiene envío. Las tallas. El color. Todo para los filtros. Digamos. Las marcas. El precio. Ofertas. Evaluación de los ejecutivos. Y esto. Es bio. Aupo. No sé qué es lo que es. Habría que averiguar. Ya. Un término. No lo conozco. No. Uno no puede saberlo todo. Aupo. Hombre. Incluir lo que no está en stock. También. Para qué. No tiene sentido. O sea. Ahí está el producto. Vamos a ver. Uno. A dar clic aquí. Y aquí aparece. Destacado. Lo que está en oferta. Las evaluaciones. Van fijo. Esto casi. Casi siempre te lo da. Como por defecto. La plataforma. Que te ocupa. Es para armar tu sitio web. O sea. En Shopify. En WooCommerce. Prácticamente. Siempre viene. Aquí están las tallas. Aquí también está. La carta. Digamos. Con los tamaños. Ya. Para que alguien pueda ver. Si es que me conviene comprar. X, S, S, M o L. Etcétera. Ahí está. Aquí están las más imágenes. Que esto sí es conocido. Mientras más imágenes. Tú le coloques. Y sobre todo. Ese tipo de imágenes. No solamente el producto. Solo cuando es ropa. Para que. La persona tiene que imaginarse. Que está con eso puesto. Que está viviendo la experiencia. Eso te ayuda bastante más. A convertir. Ok. Aquí te dan distintas opciones. Ya. Para retirarlo. O para el envío. Mira. Y aquí te dice. Pinchar. Pero para registrarte. Aquí está la información. Del producto. Y vamos a ver. Si es que también ofrece algo. Este producto. También tiene. Historias. Qué curioso. Y aquí está. Más para considerar. Y productos similares. Análisis. Digamos. De lo que. Mira. Aquí le pusieron datos. Como estadísticos. ¿Ah? Le pusieron con gráficos circulares. El. Como la gente lo recomienda. Ya. Eso también aporta. Para los indecisos. Bien ahí. La opinión de cada persona. Le colocaron. Más o menos lo mismo. También es un detalle. Como a considerar. Están todas las opiniones. Y acá. Colocan publicidad. Esto no. Porque aquí. Como que no va. Son otros enlaces. Ahí. Que van a otras páginas web. Como que. Como que nada que ver. Eso no lo haga. No lo haga en su sitio web. No sea. Como falabela. Que yo no entiendo. La página falabela. Como es capaz de poner publicidad. Como un de Google Ads. No sea. Eso es un desastre. Para ellos. Digamos. Siendo una empresa tan grande. Que se supone con presencia. En más países en Latinoamérica. Tiene la necesidad de colocar publicidad. De Google Ads. Ahí. No. Qué absurdo. Usted no lo haga. Ya. Ahí está. Aquí nos vamos a dar. Vamos a seguir. Porque te da estas opciones. Ya nos aparecía algo para. Para. Como para comparlo directamente. Así que nos vamos a seguir. Pero. El patrón persiste. El patrón persiste. Vale. Vale. Ahora. Vamos a ver. Esta página. Te la recomiendo. Se llama. Inspire. Uplift. A diferencia. A diferencia. De las anteriores. No es uno de los top ten. Del comercio electrónico. De Estados Unidos. Entonces. Aparte. Esta es la página. De dropshipping. Debe ser la más. Importante. O más. La más importante. Digamos. Del mundo. Ya. Entonces. Por qué. Por qué. Quería mostrarte esta página. Porque resulta que estos tipos. Ya. Primero que todo. Lo que más. Seguramente. Te interesa mucho. Si es que. Tú estás importando. Ellos. Se dan el trabajo. De buscar. Solamente las novedades. Lo que la gente compra. Los productos virales. Todo está acá. O sea. Aquí. Tú. Lo primero que tienes que hacer. Es ingresar a esta página. InspireUplift.com Y registrarte. Ya. Inmediatamente. Y te vas a dar cuenta. Ahí. Por ejemplo. Ahí. Dice. Subscribe now. Tú colocas tu correo electrónico. ¿Cierto? Y te suscribes al tiro. Ahora ya. ¿Por qué? Porque estos tipos. También tienen estrategias de emailing. O sea. Por ejemplo. Acá lo más probable. Es que ocurra en estas otras páginas. Es que como yo agregué. Acá cosas al carrito. Y esto lo voy a dejar botado. Ya. No voy a seguir viéndolo. Después me va a llegar un correo. Diciéndome que tengo algo en el bolso. En el carrito. Como quieras. Estos tipos también lo hacen. Te llegan los correos en inglés. En todo caso. Pero. ¿Por qué te recomiendo suscribirte acá? Porque te va a dar todo el embudo de ventas que ellos hacen para poder vender. Y tú lo puedes replicar. Te lo vas a imaginar y lo vas a poder replicar. Eso. Es uno de los datos por el cual te quería mostrar esta página. Mira. Lo primero era por. Es que aquí están los productos que ellos hacen. Que ellos proponen para hacer el dropshipping. ¿Ya? Y tercero. Porque estos gallos sí que hicieron toda la. Todo. Lo que hay que hacer en un sitio web. Ellos lo tienen. Mira. Menú a la izquierda. ¿Ya? Acá arriba te ofrecen. Si necesitas un código de descuento. Da click aquí. Y vas a tener un 60% en tu compra. En tu compra. Si tú compras una primera vez. Aquí en una tienda de dropshipping. Ya queda sí o sí. Con el correo registrado. Por lo tanto. Ellos te van a poder seguir haciendo emailing. ¿Ya? Y como son productos virales. La gente que entra acá. Es por lo general. Gente que. Tiene el problema de la venta. O de la compra compulsiva. ¿Ya? Y. Le van a mandar cosas. Y van a seguir vendiendo. Y siempre es mucho más económico. Venderle a un. Cliente. A una persona que ya compró. Que a un nuevo cliente. Te dan. Todas. Toda la. La información. Para que te quedes tranquilo. O tranquila. Satisfacción garantizada. Ya. Un pago seguro. Gran valor de los productos. Y. Que. Esto. Por eso. Nos damos cuenta que es dropshipping. ¿Cierto? Te dicen. Envío gratuito a todo el mundo. Son puros productos de Aliexpress. Acá abajo. Todo. Mira. Siguen en las redes sociales. Los. Enlaces rápidos. Eh. Aquí dicen. Esta sección es como de. De felicidad del cliente. ¿Cierto? El centro de ayuda. La cuenta. Hacer el tracking de la orden. El seguimiento. Digamos. La accesibilidad de la página. Los envíos. Como son las devoluciones. Contáctanos. Aquí. Donde se puede contactar. Estos tipos tienen. Viste. Son de Miami. Y la posibilidad de registrarse. Acá abajo. Todo lo que tiene que ir. De la. Las políticas. Digamos. Todo lo que tiene que ver. La parte legal. Ya. Aquí está todo. Entonces. Esta página. Es una página que tú podrías replicar. En el caso. Esta. Está hecha. 100% por ello. Está hecha en Bootstrap. No es ni Shopify. Creo. Ni menos es. Eh. Wordpress. Estos tipos la hicieron. O sea. Estos gallos. Están. Deben. Deben vender. Una cantidad brutal. O sea. Aquí hay millones de dólares. Estoy seguro. Ya. Porque hacen un. Un trabajo que realmente. Es de lujo. Si tú. Vas a ver productos. Te vas a dar cuenta. Así. Un detalle. Que no pueden hacer los dropshippers. A ver si es que están. Si están pillos. Mira. Ellos aplican más todavía. A la psicología. A las ventas. Si te fijas. Deben estar cambiando productos. Eh. Deben estar cambiando productos. Constantemente. Porque este no tiene. No tiene evaluaciones. O sea. Que hay productos que son nuevos. Ya. Primero que todo. El botón verde. El color verde. Es el clásico para hacer que la gente compre. En los otros tenía el contraste con su color corporativo. Porque si colocaban un color verde. No combinaba. Digamos. Con la imagen corporativa de ellos. Pero el verde. Sí. Aquí. No les importó. Si es que combina o no combina. Y. Es la. El clásico botón. Ya. Aquí está lo que la otra gente compra. Pero cuando tú llegas al final acá. En muchos productos no tienen. No te ofrecen un upselling. ¿Por qué? Porque cuando hay dropshipping. El. No siempre los productos son del mismo proveedor. Entonces no te pueden mandar todo junto. Te llega aparte. Entonces imagínate que tú compras esto. Eh. No sé. Pues y esto junto. Y te van a llegar en distintos tiempos. Entonces eso va a ser muy bizarro. Ya. Va a ser un poco complejo. Pero esta página. Esta página concentra todas las buenas prácticas. De las que vimos antes. Y es una página que tú puedes replicar. De hecho. ¿Qué es lo que te diría yo? ¿Qué es lo que te recomendaría? Por ejemplo. Si tú le vas a encargar a alguien que haga tu sitio web. Es tú dices. Mira. Búscate la página inspireuplift.com Y yo quiero que me la hagas con la estructura prácticamente igual. Esta página sin rodeos. No te coloca. Ya. Este. El slider grande. Es cierto. Es el único que. Como más publicitario. Pero te manda directo a los productos. Sin darle muchas más vueltas. A menos clic. Y a comprar. Ya. Ojo. Y este revísalo. Porque aquí están todos los productos que ellos ya hicieron. Los análisis. Que se están vendiendo. Seguramente ya los probaron. Etcétera. Y si tú te suscribes. También te va a dar toda la información. Eh. Para que tú puedas hacer. Campañas de emailing. Como la hacen ellos. Créeme. Y aquí están todas las categorías. Cierto. Que tú te vas a dar cuenta. Que si haces un cruce. Te va a dar cuenta. Que son las mismas. Que hay en Aliexpress. Viste. Ya. Te dejo ese dato. ¿Va? Un dato. No. No siempre. Muy conocido. Ya. Vamos a cambiar aquí. Para responder preguntas. Porque me fui. Me fui. En muchos detalles. Con las páginas. Y dejamos esto votado. A ver. Vamos a ver. Qué preguntas hay. Aquí. Fernando dice. Una recomendación de Fernando. Dice. Hola. Eso. Es para hacer email marketing. Lo tengo configurado en carface.cl. Ah. Se hizo autopublicidad. Perfecto Fernando. No hay problema. Mirko dice. ¿Qué pasarela de pago me recomiendas? No inicio. No tengo inicio de actividades. Lo primero que te recomiendo. Es hacer inicio de actividades. Ya. Y si vas a hacer. Con una integración. Una pasarela de pago. Acá está WebPay Plus. Todavía tiene prácticamente el monopolio. Ya. Si. Quieres tener varias posibilidades. Lo puedes hacer con Flow. Que es lo que yo ocupo. Porque Flow te da. Si tú integras. Integras con Wordpress. Por ejemplo. Puedes tener acceso. Inmediato a WebPay. A ServicePack.com. A Multicaja. Y CryptoPay. No me acuerdo como se llama. Te pueden pagar con criptomoneda. Vamos viendo que. Que otras preguntas aparecen. Porque aquí. Aarón dice que tiene. Está trabajando. Estoy encargado de una marca de vestuario. Perfecto. Vaya experiencia de primeras. Rodrigo dice. Gracias por la información. Perfecto. Para eso estamos. Carito Romo dice. Usted en el curso. Nos contacta con personas que diseñan. Y nos dejan la página andando. No. Yo no tengo contactos de eso. Yo te nutro de información. Para que usted pueda decidir. Lo que pasa. Que ahí. Esto está como pervertido. El mundo del diseño web. Y hay mucha gente que hace página. Hasta por 50 lucas. Y eso no. No. No es saludable. Esa una página. Que te hagan una página bien. Cuesta unos cuantos millones. Entonces. Yo para la partida. Digo. Tú puedes aprender a hacer tu sitio web. Y considerar esto. Y hacerlo. Hay harto material para poder comenzar. Y después. Cuando tú haces la plata. Buscar a un profesional. Pero una agencia. Una agencia. Buena. Responsable. O bien. Encargar. Hacerlo en el extranjero. Ya. Acá en Chile. Si tú navegas por las páginas. Te encuentras con. Con que no. No están 100%. Entonces. No tengo una recomendación. Solía hacer las páginas. Yo. Sin ser diseñador. Yo soy ingeniero comercial. Ahora ya no lo hago. Ese servicio. Lo hago. Lo último que hice. Ya son. Fueron para. Para. Gente que hace. Servicios. Así como los que hago yo. Hola Ricardo. De todos tus cursos. Con cuál me recomiendas partir. Y por qué. Es que no sé. Qué es lo que tú quieres. La gran mayoría. Parte con el curso de importaciones. Pero depende. De cuáles son tus objetivos. No. No. No te puedo decir. Con cuál comenzar. Porque a lo mejor. No quieres vender productos importados. No. A ver. Vamos a ver. Si es que hay más preguntas. Justamente. El proveedor de tres letras. Que se cae cada cinco minutos. Acá no puedo decir que se cae tanto. Pero es inestable. Ya. En realidad. Es reportar un error. Si po. No similar a Pac. Cuando se refiere a un bicho. Eso es. Mirko dice. Para marcas de vestuario que venden en Chile. ¿Qué me recomiendan? Shopify, WooCommerce u otra plataforma. Mira. Tú tienes que pensar que con Shopify. Tienes. A ver. Pensando en el. En el. Como en la mentalidad del emprendedor. Latinoamericano. Que no quiere pagar. No quiere pagar. Nunca quiere pagar. Nadie acá quiere pagar. Ojalá que todo fuera gratis. Ya. Eh. Yo ahí recomiendo. WooCommerce. O en WooCommerce. Tú puedes hacer. Con WordPress. Digamos. En WooCommerce. Tú puedes hacer todo. Y vas a ser dueño de la página. Porque tú vas a comprar el hosting. Vas a comprar. La plantilla. Seguramente. O le vas a pagar. A alguien. Le vas a pagar. Para que la haga. Es tuya. Pero con Shopify. La página. Jamás. Nunca. Es tuya. Con suerte. Va a ser tuyo el dominio. Pero la página. Nunca. Porque ellos. Son dueños de la página. Son dueños de la pasarela. Son dueños del. Eh. Del hosting. Todo. ¿Qué es lo que pasa? Que si se te juntan. Por algún motivo. Que sea. Incluso. Injusto. Que tengas reclamos. Ya. Shopify te puede. Banear. Simple. Chao. Te la baja. Entonces. A mí. Por eso. No me gusta mucho. Ya. Eh. Como para. Hacer mi sitio web. Propio. Donde yo voy a. Hacer. Historia. Vendiendo. Ya. Tampoco me gusta. Presta shop. Tampoco me gusta. Jamseller. Tampoco me gusta. Wix. Por lo mismo. En cambio. Con WordPress. WooCommerce. Tú. Eres el dueño. De tu página. Y pagas una vez al año. Y todo lo demás. Con Shopify. A lo que me refería. Es que tú pagas mensual. Con Presta shop. Cada cosa que quieras hacer. Tiene que pagar la parte. Es un desastre. Eh. O sea. Cada uno tiene su gusto. Digamos. Pero por funcionalidad. Hay. Maravillas. Que se pueden hacer. Con WooCommerce. Eh. Integrar seguimiento de pago. Con correo de Chile. Start. Que en Chile Express. También la pasarela de pago fácil. Eh. Para eso. Tú. Te haces cliente. De estos. Curiers. Eh. ¿Cuánto se llama? Ahí con un técnico de ellos. ¿Cierto? Hay plugins que se integran. Con los datos. La API. O una clave privada. ¿Cierto? Y listo. Ahí tienes integrado todo eso. Y en el caso de pago fácil. También funciona de manera similar. Te haces cliente de pago fácil. Y lo. Y te integras. También es cosas que. Hay varias cosas ahí. Que se puede hacer uno. Las puede hacer uno mismo. Eso es lo bueno. Cuando estás partiendo. Después. Pastelero de dos pasteles. Cuando ya tienes los recursos. Ahí le pasa. La página a otra persona. Aarón dice. Yo siempre he utilizado WooCommerce. He tenido buenas experiencias. Y tienes la libertad. De modificar lo que quieras. Y existen plugins muy geniales. Exactamente. Bueno. ¿A qué joven le gusta PrestaShop? Debería tener una buena. Una buena experiencia. Está bien. Si todo es válido. Es válido. Aquí Pablo nos dice. Saludos. Desde Concepción. Trópico. Once. Pues perfecto. Excelente. Algún día. Iré a hacer. Cursos para allá. Presenciales. Cuando se pueda. Para el diseño de la página. WooCommerce convendrá usarlo con Elementor. Elementor o Divi. Los dos son bacanes. Excelentes. Steven. Hola Ricardo. Soy Steven. Uno de tus alumnos nuevos. Dentro de mi página web. Me gustaría vender registrado en impuestos internos como independiente. En segunda categoría. No más como empresa. No se puede. Haciendo dropshipping y bajo la modalidad. Me aceptarían vincular plataformas de pago Flow. O sea. Flow tú lo puedes abrir con tu cuenta. Hasta con una cuenta root. Lo que no puedes hacer es vender como persona natural. De segunda categoría. Digamos. Para venta de productos. Es de primera categoría siempre. Legalmente. Hola Jamie. Aquí dice. Hola. Me interesa tomar tus cursos. ¿Cómo puedo hacerlo? En la descripción del video. Está la información de los cursos y servicios. Ahí lo puedes ver. De hecho. Ahí arriba dice. Enlaces a cursos y servicios. En la descripción del video. Ahí te inscribes. Te inscribes. Ricardo. ¿Ya has integrado Chile Express a algún sitio? No. Yo no. Esa parte la dejamos a los expertos. Yo he instalado plugin de Chile Express y Starkel. Y correo de Chile espésimo. Qué raro. Por supuesto. No me cabe la menor duda que he dicho. Querido Aarón. Y aquí Francisco dice. Gracias Ricardo. Eres extraordinario. Gracias por toda la información. Estoy muy contento con los cursos. Gracias Francisco. Te pasaste. Gracias por el dato. Ya he hecho dos. Y son geniales. Ya lleva dos cursos. Es verdad. Es verdad. Ya jóvenes. Eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Nos pasamos de la hora. Para variar. Tomen nota. De todo lo que vieron acá. Repásenlo. Revisen la página de Inspire Uplift. Para que vean productos. Y vean las estructuras de los otros. Cuando hagan una página web. Repliquen. Lo que está en esas tres páginas. Y les va a ir excelente. Para que no innoven. Digamos. No inventen la rueda. Estos gallos venden demasiado. Como dije al principio. No imitar ni Ebay. Ni Amazon. Porque detrás de esas páginas. Hay más cosas. Ya que uno. Prácticamente no va a poder hacer. Cuando está emprendiendo. Pero estos sitios que te acabo de mostrar. Son totalmente replicables. Digo. Para poder empezar. Digamos. Cuando vas a emprender. Ya. Y te va a ir bien. Absolutamente. No dejes la oportunidad de convertir más. Porque las otras partes que tienen. Que son claves acá. Es que aprendas. A generar tráfico. Ya. Tráfico de. De. Público altamente calificado. O bien segmentado. ¿Cierto? Aprender a redactar bien. Todo lo que es. Tanto los anuncios. Como. Eh. Los catálogos de esto. Entender. Cómo se hacen las estrategias de. De ofertas. Eso también es un. Un tema relevante. Eh. Y para poder anexar productos. Uno. Uno con otro. Para que ellos. Sí se quieran motivar. Porque por ejemplo. Una persona está comprando. Un pantalón. Corto. No le vas a ofrecer una parca. Porque no. No tiene sentido. Es burdo. El. 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 Cuanto se llama. El ejemplo. Pero ha pasado. Ya que tú te metes a página. Y te ofrecen cosas que. Si eso no lo voy a comprar. Es absurdo. Ver la estrategia para eso. Tanto. En la. En la. En el complemento de productos. Como. En la oferta. Ya. En la estrategia del. Del precio. Eh. Y. Por supuesto. Incentivar siempre. Eso te lo recomiendo. Mucho. Muchísimo. Porque va a ser uno de tus principales activos. A que la gente. Se registre. De alguna u otra forma. Para que te deje tu correo. Su correo. Ya. Porque el correo no te lo va a quitar nadie. De ahí. El emailing. Bien hecho. Aprender a redactar los correos. También es algo. Eh. Un arte. Digamos. Eh. Pero el emailing te puede dejar ventas. De manera constante. Prácticamente. Por un costo fijo mensual. No variable. Como suele ser la publicidad. Porque. No sé. MailChimp. Por ejemplo. Uno paga. Treinta. Depende del plan. Digamos. O cuantos suscriptores tu tengas. Va creciendo ahí. Y. No sé. Ponte tu treinta dólares mensuales. Y nada más. Hasta que pasas otro tramo de suscriptores. Pero a esos treinta dólares. Le puede sacar ventas. 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 Haciendo emailing. Como corresponde. No haciendo spam. No agobiando a las personas con correos. Sino que. Tratar de mostrarles lo que realmente. Ellos querían ver. Se integran algunos plugins. Por ejemplo. Con WooCommerce. Y MailChimp. O Clavillo. No Clavillo. Con Shopify. En donde. Si te dejan botado el carrito. Te llega un correo. A los quince minutos. A las cuatro. Cinco horas. A un día. A dos días. Recordándote que puedes volver. Y recuperar esa venta. Ya. Recuperar los carritos abandonados. Es también un arte. Le puedes ofrecer un descuento. Para que. Para que haga la compra. Sobre todo si es su primera compra. Etcétera. Hay muchas formas. Muchas estrategias. Que tú puedes aplicar. Para vender. Pero en estructura de un sitio web. Lo que tiene que llevar. Es lo que acabas de ver. ¿Ok? Acuérdate entonces. No te puedes ir de acá. Si es primera vez. Sin suscribirte. Ya. Tienes que suscribirte. Tienes que darle like a la página. Tienes que compartirla. Tienes que retuitear. Si lo estás viendo en Twitter. Y. Te voy a esperar cordialmente. En un siguiente video. La información de los cursos. En la descripción del video. No se olviden. Ya. Ahí pueden ver. ¿Ok? Esos jóvenes. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Y vendanlo todo. Vende. 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 Ahí está el futuro. Chao. 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 Gracias.